El ritmo sobre la luna flota ligero como pluma que tatué extraviada en el cielo como sueños de un uraño perdidos en la montaña encontrados por la risa fresca de cada mañana y acabo de olvidar de que mierda esta letra hablaba tú no olvides que la sangre es como la savia que hierve los días de revuelta proletaria y oporto con mi tinta la reforma literaria para que en los parques se plante memorias no olvidemos que aún seguimos siendo una colonia de manera errónea están viendo a la gloria vamos con euforia a dar vuelta a la historia para que de una vez gobiernen los que nos odian los que no quieren que sagran de Babilonia salud por los que vayan los pacos que se vayan rapeamos con los mayas yendo maya del juicio imaginario y radio una mierda rara que suena en tu radio adversarios no tenemos la orquesta del nicha distribuye el veneno un paisaje del más allá pa'l placer de los ciegos el ego del que nunca despegó se quedó, se tropezó con el desasosiego ese es otro cuento distracción filosófica de un verso tu alma feliz pero anacrónica lo hacemos simple como triple lanzado por Bippen cada balón reacción que la cuneta emite rap noble como el roble clásico a tiempo doble cabeza hueca obtenta pobre defiende el cobre no estorbe si piensa que esto es juego de niños hace 20 años corté el frenillo y repiente piños textos viajan vuelan como globo aerostático globos de helión properios en el espectáculo sin báculo no hay cálculo me guía el oráculo la luna es de queso y por eso le insertan tentáculos imaginariamente cuanta gente disfruta el viaje sin pagar peaje en este paisaje salvaje que porcentaje continúa siendo engranaje con el vendaje maquillaje para el ultraje yo les preparo y amparo para el aterrizaje con letras que ensayo en el fondo de mi garaje arriba los puños de todos los personajes hip hop mensaje aprendizaje un masaje la tierra se mueve sonidos vibran bajo retum la tierra se muere aullidos callan rios ucum despierto y disfruto del fruto rumrum del cuistrum me muero y duermo enfermo con el autodum над snacks miras courtesy ministra Solamente hay un medio Vuelva usted sobre sí Investigue la causa que le impere a escribir Examine si ella entiende sus raíces en lo más profundo de su corazón Confiese, si no le sería preciso morir en el supuesto que escribir le estuviera vedado Esto ante todo, pregúntese en la hora más serena de su noche ¿Debo escribir? Ahonde en sí mismo hacia una profunda respuesta ¿Y si resulta afirmativa? Y si puede afrontar tan seria pregunta con un fuerte y sencillo Debo Construya entonces su vida según esta necesidad Su vida tiene que ser Hasta en su hora más indiferente e insignificante Un signo y testimonio de este impulso Después Hacer que sea la naturaleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!